Gracias. Como yo siempre quiero preparar algo, no por el colaborador, sino porque eso nos cumple a todos. Eso acaba de aparecer, se llama Redes Sociales, es una revista que hemos mencionado aquí en alguna ocasión, fundamental como bibliografía para nuestras clases de comunicación informativa. Esta revista se llama EBI, el profesional de la información. Esta también en Internet, por lo tanto, es una fuente, como diría la delegada, es una fuente importante a consultar, porque es mi actual, lo que no lo parece, lo recibí ayer, y es un dossier sobre redes sociales. Por lo tanto, también viene muy a propósito y mi aguento, de redes sociales en Internet. Por lo tanto, esto lo añadiremos a la documentación o a los PowerPoints de tanto Irene como Laura, para colgarlo de la asignatura de la red. Igual que hicimos con los canales de PCV, lo utilísimo del canal. Bien, pues adelante. Bueno, voy a hablar un poco de las redes sociales en Internet, y en concreto de Facebook, Twinty y DeFi. De Facebook y Twinty se lo voy a poner un poco pros y contras, porque la mayoría, más o menos, nos manejamos, si nos conocemos. Y en Netflix sí que voy a entrar más a fondo, porque es algo menos conocido. Lo primero, voy a poner un vídeo, que es como un poco de presentación sobre qué son las redes sociales. No estoy aquí. Gracias. Para entender la protección de las redes sociales en internet, posiblemente lo primero que podríamos hacer es entender lo que son las limitaciones de las redes sociales en el mundo físico. La experiencia cotidiana que tenemos es frecuente para buscar trabajo, para establecer nuevas amistades, buscar pareja o buscar socios por un negocio. Basta habitualmente no por nuestros contactos directos, sino por los amigos de nuestros amigos o por gente conocida por ellos. Para esos vínculos no tenemos acceso directo, dependemos siempre de la derivación de las redes sociales. Lo que ocurre en una red social online o en una red social basada en internet, es que hace visible las relaciones, llamadas de vínculos débiles, con los amigos o 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 los amigos. Por lo que el camino para acceder a ellos es mucho más rápido. Una red social para un usuario significa una página en internet en la que puede crear su tasking, con su gusto, su afición, su historia personal, su vida y sus fotografías, sus videos, sus enlaces... y establecer contactos con esas otras personas a través de, por ejemplo, el propio programa de mensajería instalado en la instalación. Las redes sociales en internet se están orientando ahora mismo en un agregado de muchos servicios que están funcionando de forma separada como la instalación de internet. En este marco, Facebook, una red que fue creada en el año 2004, se está convirtiendo en una referencia porque ha permitido que los desarrolladores hayan instalado en unos grandes programas, aplicaciones, plugins, para mejorar, para mejorar la comunidad de Facebook como redes sociales. Entonces, en Facebook, ahora no solamente se concentran todos los tipos de actividades propias de las redes sociales, sino que además se incorporan las actuaciones que estamos viendo en otros medios. Por ejemplo, en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Facebook, podemos crear grupos, no solamente identidades personales, sino también grupos, como por ejemplo el grupo de esta universidad o el grupo de alumni en Facebook, que permiten proyectar la alianza de la institución, más allá de la misma física. Ser es básica que realizamos en las redes sociales, son los dos actividades de comunicación, ponernos contactos directos con nuestras organizaciones, con nuestros contactos. Operación, hacer cosas juntas a las personas, por ejemplo, organización de un evento. Y comunidades, las dos actividades anteriores de Inglaterra, contribuyentes en que habíamos formado ese tipo de lazos, de vínculos, y siendo débiles en el mundo real, se convierten en lazos fuertes en un proyecto. Bueno, ahora voy a empezar un poco con Facebook y con Twenti, que lo que está más o menos en forma de dos columnas de pros y contras, la mayoría, como se parecen bastante, salvo que, bueno, tenemos más pequeñas diferencias, muchas coinciden, muchos pros y contras coinciden. Por ejemplo, pros del Facebook son que puedes encontrar y hablar con personas de las que hacía mucho tiempo que no sabían, que puedes compartir archivos, fotos, vídeos, opiniones, opciones, las características que tienen muchas y muy buenas, como, por ejemplo, que puedes crear algo y, por ende, que cualquiera pueda usarlo. Que es internacional, que puedes hablar con gente de otros países. Y algo que tiene bien para hacer pequeñas y pocas memorias, el recordatorio de los cumpleaños y eventos. Luego, como contras, he puesto que la publicidad, porque es una aplicación atractiva para el público, que puede convertirse en una altísima y incomparable campaña de marketing viral. Por ejemplo, marcas como Sony, HP y Blockbuster le gustan. Y, por ejemplo, la privacidad, que es otro contra, porque estos sitios ideales para mantenerse en contacto con viejas amistades, conseguir nuevas, también están siendo aprovechadas para que valen la privacidad de sus miembros. Por ejemplo, potenciales empleadores buscan en Internet hacer antecedentes de candidatos a puestos de trabajo. Un ejemplo es que, en Estados Unidos, el 20% de las empresas buscan tu perfil en redes sociales antes de contratarte. Y una buena solución para este problema podría ser eliminar toda tu información personal y ampliarla profesional, y te puedes servir casi como un público militar. Otro contra puede ser que hay gente cercana a ti y suba fotos que no desees que se vean. Que puede ser sensación abrumadora al principio. Hay demasiadas cosas que nos crean necesidades ficticias de apuntarnos a todos los grupos y notificaciones innecesarias. Luego, otro contra puede ser que hay gente que crea perfiles que no son reales, que no corresponden a nadie real, sino gente ficticia. Y la alienación que puede provocar porque come bastante tiempo. El 20% tiene muchos pros y contras más comunes a mi Facebook, como el de encontrar y hablar con personas de las que hace mucho que no sabías, compartir todos los archivos, los recordatorios. Los archivos tienen una buena característica de su simplicidad, que no es tan abrumadora como el Facebook, que es más fácil de usar. Y una buena característica son los eventos, que sirven para unir a personas que además de estar a mí o sin dudar, pueden esperar juntos, compartir gustos y manera de pensar. Y esto últimamente ha evolucionado a una de las últimas tendencias en esta ley. que se usa como protesta. Por ejemplo, ha salido un poco la noticia de que miles de jóvenes están apoyando la vuelta de estudiantes a través de las redes sociales. Y también otro de los pros es que es muy rápido. Como contras, es que se necesita una invitación de alguien para poder acceder a ello, no te puedes crear una cuenta por tu cuenta. Luego, que todas las posibilidades dependen exclusivamente de lo que sus desarrolladores quieran crear. Tú no puedes, como en el Facebook, crear algo y que se empiece a usar. Luego, lo mismo que en el Facebook, que se pueden crear perfiles no reales, la alienación, y lo malo es que hay ese solo ámbito accionado. Bueno, el flip, como dije, es una red social donde puedes organizar y compartir con sus fotografías gratuitamente. Su peculiaridad, en parte, se debe a la comunidad online que acceda al servicio. Así como las herramientas que permiten al autor etiquetar sus fotos y a un explorador de las mejores fotos de la semana. Actualmente, el flip al red da más de 2 millones de imágenes. Sus bases de datos de usuarios crecen un 30% cada mes. Es algo bastante que está creciendo mucho. En español todavía no lo usa demasiada gente. A mí me parece bastante interesante porque, sobre todo, en esta clase, que es de comunicación audiovisual, habrá bastante gente que le gusta un fotógrafo y mejor que el 20 y el Facebook. Sus funcionalidades. Por ejemplo, que hay servicios utilizados extensamente por blogs, como dispositivos de fotos y de vídeos. Los de los vídeos se han creado hace poco. Antes no se podía usar vídeos. Y hay gente que está en contra porque dicen que para eso está el YouTube. Pero bueno, eso ya... El sistema Flip permite hacer búsquedas de imágenes y de vídeos por etiquetas, por fecha, por diferencias de Creative Commons. El servicio se basa en las características actuales de PodMail y HPPP, permitiendo que sea usable en muchísimas plataformas y navegadores. Las fotografías, imágenes y vídeos podrán también enviarse a través del correo electrónico. Y Flip es especialmente popular entre los usuarios y mágicos. Los cuales a menudo son excluidos en otros lugares de compartición de fotos porque es necesaria una lectura de personas. Un poco de historia. Por ejemplo, que Flip fue desarrollado por Ludicor, una compañía de Vancouver, fundada en 2002. Fue lanzado el mes de febrero de 2004, inicialmente como un juego en un jugador en línea. Algunas de las primeras versiones de Flip incluían un chat con posibilidades de intercambio de fotos en tiempo real. Llamado Flip Live. Sus sucesivas evoluciones se enfocaron más en la subida de fotos y la implementación de nuevas utilidades para usuarios individuales, teniendo esto como resultado de la subresión de la chat. Ahora ya no se usa como chat. En marzo de 2005, Flip y Flip fueron incorporadas por Yahoo. Lo cual llevó a Yahoo a abandonar su antiguo sistema de Yahoo fotos y centrar sus recursos en un sitio tan popular como Flip. El 11 de julio de 2007, Flip fue lanzado en 7 lenguas más, entre ellas en español. Porque al principio solo lo había en inglés. Luego, al publicar tus fotos automáticamente se abren muchas opciones. Una de ellas es compartir la función principal de este servicio. Puedes compartir imágenes con todo el mundo y el usuario puede elegir cuáles son las condiciones para hacerlo. Como lo puede ser un copyright de ciencias abiertas o los diferentes tipos de copyright que Creative Commons nos proporciona. Otra de las opciones es organizarlas. Una de las mejores maneras de clasificar son las tags o etiquetas, que simplemente son palabras que permiten decir mirar. Así es más fácil encontrar tus fotos y las de otros usuarios y ver las fotos de tu interés. También puedes crear sets o categorías para organizar mejor tus fotos. Estas son la pantalla donde te aparecen los tags, tú eliges uno de los tags y... Una vez ya has subido tus fotos, mucha gente se pregunta qué. Lo más lógico sería crear tu perfil, porque Flip es más que un álbum gratuito, bien organizado. Puedes crear tu perfil y encontrar gente de actores del mundo con gustos similares a los tuyos y agregarlos a tu lista de contacto. Para eso tienes tres opciones. Solo contacto, amigo o familiar. Y esto te da la ventaja de que a la hora de publicar tus fotos puedes compartirlo. Este es el menú organizado por contactos. Y... Otra de las características es la posibilidad de crear grupos. Los cuales te hacen despertar el espíritu comunitario de los usuarios de fiel. Puedes crear para compartir fotos de una temática en particular e invitar a todos tus contactos. O sea, invitarlo a ser parte de una persona. Luego, tiene pequeños detalles que lo hacen muy grande y popular. El clic está lleno de pequeños detalles, como por ejemplo, publicar comentarios en las fotos. Utilizar el flash como karma y manejo de las imágenes. Agregar pequeñas notas sobre la foto, también gracias al flash. Enviar una foto a un post fácilmente. Hacer una presentación. Un calendario fotográfico. Publicar fotos directamente en tu blog. Listar las últimas fotos en tu blog. Lista de fotos marcadas como favoritas. Crear una URL personalizada para que sea fácil recortar. Publicar fotos vía email o software. Y otros que descubrirás al empezar a usarte. Esta es una imagen del calendario. Por último, la descripción que hace el mismo Flick sobre su servicio. Flick es la mejor manera de almacenar, clasificar, buscar y compartir tus fotos en línea. Hay una masa enorme de fotos en el mundo. Y Flick proporciona una manera de ordenar las tuyas para ti, para tus amigos y familia. Para contar sus historias sobre ella. Había pensado crear una cuenta de cada uno, pero si no nos da mucho tiempo, pues... Había pensado crear una cuenta para que la gente viera cómo se crea una cuenta de cada uno de ellos. ¿Lleva mucho tiempo? ¿Lleva mucho tiempo? ¿Lleva mucho tiempo? Yo creo que no, pero... ¿Hace uno? ¿Hace uno? ¿De cuál lo referís que habla? De Flick. De Flick. Claro. Bueno, el Twentic y el Facebook, la mayoría de la gente más o menos sabe. Lo malo del Twentic es lo que ella ha dicho. Que te tienen que invitar y no puedes crear una cuenta. Yo, por ejemplo, para tu enseñanza tenía que haberme creado otra cuenta de Hotmail y haberme invitado a mí misma. De las personas que están en clase hoy, ¿quién forma parte de alguna red social? Y de Flick, ¿quién forma parte de Flick? De Flick, ¿quién forma parte? ¿Quién asumió a Hotmail? ¿Y de Twentic? ¿De Twentic quién tiene cuenta? ¿Y de Flick tú? ¡Que te lleven en clase! ¿Y qué es lo que está haciendo? ¡Para ver! A ver. ¡Seguimos! ¡Cuidado por la mente! ¡Seguimos! 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 Gracias. Bueno, y esto es la página de Mitir el Clip, en realidad es muy fácil, si ya tienes tu cuenta, puedes empezar directamente, vamos a crear una cuenta, tan fácil como crear tu cuenta. Lo malo es que, si no tienes cuenta de Yahoo, tienes que crearte una cuenta de Yahoo, porque trabaja a través de Yahoo. Gracias. 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 La revista ETI. La revista ETI. Que está accesible en línea. Si hacemos clic entramos en ese artículo que hemos mencionado antes. Por ejemplo. Otro posible trabajo. Otra posible investigación. Sería navegadores de internet. O sea, buscadores, navegadores. Perdón navegadores. Estoy pensando mal. Buscadores. Un navegador es un explorer, ¿no? Un explorer es un navegador. O Firefox, otro navegador, ¿no? Un navegador. Y otros que hay. Entonces, no sé volar las cosas. Tienes un navegador, dos y cuatro o cinco ni más. A ver, Ana, ¿cuántos contagadores conoces? aparte del Explorer, del Firefox ¿qué era? A ver, por favor, ¿se podía hacer un trabajo sobre navegadores de comparativa? Comparar este mejor, este me gusta más, este posibilita este promociona bueno, pues hace unas búsquedas avanzadas mejores algo así y también los buscadores buscadores Google, Yahoo hay buscadores vamos a ver, hay buscadores y hay directorios mira con eso, Google es un buscador y Yahoo es un directorio temático bueno, pues lo mismo hacer un análisis aproximado análisis o sea, yo lo que quiero es que os dediquéis a investigar sobre los buscadores algunos de vosotros para luego todo eso nos lo remitéis a los demás lo aprendamos y luego se publique entonces eso tiene un sentido como estáis viendo, ¿no? y a paso ya nos vamos conociendo todos un poquito más pues ya a partir de ahora de Irene y de Laura escucharlo un poquito para cómo trabajan y cómo diseñan y cómo presentan información y cómo se cómo exponen es importante que lo van a distraer o las Belén y Belén y Belén y las compañeras no podría, ¿no? es igual yo creo que esto es bueno para todos entonces esto os va a obligar voluntariamente os va a obligar voluntariamente a buscar información a estructurarla a diseñarla a presentarla o sea que yo creo que es interesante esto está bien sí perdón no, si lo dices ahora lo digo para que vayáis ya trabajando porque de momento para el miércoles que viene pues no se suelva dar tiempo para que se haya materias yo lo de acuerdo también es un punto para su ciudad de momento si quieres poniendo el temario pues o sea que si el miércoles que viene no hay ninguna presentación preparada seguimos con el transcurso habitual del programa a ver hay otro tema que no me acabo de decir todavía no sé si yo se quiere más entonces publicaciones o sea fuentes en internet sobre comunicación audiovisual investigación una investigación dos alegadores comparativa análisis posibilidades pros, contras en la línea que están presentando tres editadores directorios lo mismo cuatro el cine en internet ahora podríamos hacer monográficos la televisión en internet la radio en internet el cine a mi me interesa mucho el cine no sé si se nota pero vamos y el cine en internet y eso me interesa mucho más que yo os puedo aportar mucho sobre el cine en internet publico cosas y tengo muchísima información tanto yo la puedo aportar también las investigaciones lógicamente cuanto más completa sea la investigación mejor cuanto más integre mejor cuanto más integre cosas actuales mejor por lo tanto podría ser el cine en internet la televisión en internet la televisión en internet la televisión en internet el vídeo en internet todo lo que queráis la foto en internet por la parte de flick habrá más sitios sobre la fotografía seguro muchos sitios creo que no lo citamos como red social podrá haber otros ámbitos otros ámbitos sobre la imagen fija por ejemplo el artículo que tenéis en el libro del cine bancos de imágenes en internet ese artículo habría que citarlo habría que mencionarlo porque hay imagen fija hay foto hay vídeo hay un poco de todo entonces las investigaciones que se proponen aquí por favor las investigaciones que se proponen aquí es para que profundicéis investiguéis quizás es investigar y viceversa bueno entonces una vez mencionado eso ahora a ver que se supone también le he levantado la mano por el orden por favor no, no, no no, no tiene razón tenemos media hora hablamos después se lo digo por si hay opiniones de contraria bien, se lo hace si era la tuya disculpa no, no pasa nada pero no se significa que no se pique bueno, yo para escuchar que se tarde menos creé ayer una cuenta de afli y simplemente al crear es donde daban es crear cuenta tienes que tener de yahoo pero es muy fácil crearte también una cuenta de yahoo y lo único que te piden lo primero es que pongas un nombre para tu perfil y una foto que es una foto que quieras la recortas y no se puede luego por ejemplo lo que ya he hecho yo es el primer paso que es personalizar tu perfil luego cargas tus primeras fotos y me voy a hacer ya entonces nada es muy fácil examinar buscar la foto he bajado una de internet para que veáis puedes etiquetar todo en el otro en plan tú bajas todas tú examinas todas estas fotos las coges y ponerle una etiqueta bueno en la caja se supone que ya ya tienes tu primera foto y luego ya como es lo que hablaba antes lo metes en una etiqueta con una inscripción un título luego puedes buscar a la gente puedes generar los tap de los accesorios virtual ahora todos los polémicos tienen internet eso es un también taxonomía es un ámbito es un ámbito de la documentación como la lingüística documental les también demora ahora que las noticias que son más consultadas aparecen un cuerpo de letra mayor más deseado entonces al verlo dices eso lo consulta hay muchos usuarios para los titularizados entonces es interesante es una manera de destacar la estadística de consulta de los temas que trata de ese medio de comunicación se llaman tanto y que lo han mencionado antes y me parece interesante destacar y bueno buscar a tus amigos en click es casi como en facebook que buscan a gente que les cargue sus fotos que tú conozcas y buscan pues aquí el nombre de las personas o bueno no voy a hacerlo porque si no iré que sepa comentado bueno ya está en realidad en click es muy fácil de manejar y ya estamos yo porque hay gente que sube fotos muy buenas ya está si hay alguna pregunta se hace al final si me si me iré me la voy a quitar que se me va a hablar bueno yo le he dado un enfoque un tanto diferente al de Laura al de las comunidades virtuales para que quedara un poco más variado y más entretenido yo me encargo de presentar bueno espera que use el powerpoint pero vale yo me he casado de hablar de fondo log de High 5 y de MySpace he puesto un fotólogo primero porque me ha parecido que era la comunidad que ofrece menos servicios al es decir es la más básica la que ofrece menos menos servicios pues puede realizar menos actividades y además es tiene un es muy pequeña es decir no pequeña de expansión sino pequeña en referente a lo que tú puedes hacer ya que solo puedes colgar imágenes y textos limitados muy pequeños como veréis a continuación bueno de textos no especifica el número de caracteres que puedes utilizar solo te da un hueco que puedes llenar y cuando está lleno ahí se acaba y puedes eso sí titular hay un espacio para poner un título luego lo veréis porque me crea enlaces para que podáis verlos lo que pasa es que como la como he visto que va un poco lenta la red pues no los voy a usar sino que al final os lo enseñaré todo el volte en cuanto a fotos puedes subirlas en JPG TNG o GIF y solo 8 MB es decir que es poco bueno es mucho pero menos que las demás si subes en JPG es conveniente que no te pases de 500 por 500 píxeles porque entonces no te dejará subirla en cuanto a la privacidad te permite crear una lista de amigos en las que tú puedes agregar a las personas que conoces y tal el problema es que no te garantiza ningún tipo de protección respecto a la red es decir cualquiera que conozca tu URL puede acceder a tu cuenta de Fotolog y ver tus fotos y descargarlas porque no tienes la opción de poner que no se puedan bajar yo tengo un Fotolog para no para no volver a crear como la red ya creada las cuentas pues si os parece bien os voy a enseñarlas y ya tengo creadas algunas están mejor porque llevo más tiempo usándolas y otras no están tan bien porque menos que las he abierto bueno bueno esa es mi URL entonces cuando lo pones accedes directamente a la foto que tengo controlada y al texto y al texto ¿vale? vale y también puedes ver los comentarios que te han hecho gente que conoces y gente que no conoces como es el caso porque por ejemplo a Fredito que sale ahí yo no le conozco y me ha comentado la foto también debo decir que puedes regular si deseas que gente que no es tu amigo te deje comentarios o no en caso de que sea tu cuenta puedes iniciar tu sesión y eso te da y eso te da acceso a modificar tu perfil el perfil no es lo mismo que lo que sale aquí es decir esto es tu presentación al público y tu perfil es lo que utilizas aquí en el que puedes poner una foto tuya que te describa y luego puedes y luego puedes hacer pues poner tus gustos yo no tengo nada puesto pero puedes poner tus gustos respecto al cine respecto a a lo que quieras lo haces codificando tu cuenta vienes aquí ves y puedes ampliar tu información básica acerca de mi mi ocupación tal y cual yo eso nunca lo que no pero hay gente que si lo hace y está muy bien pues conocer más a las personas bueno pues luego tiene la opción de mostrar amigos favoritos que son las personas a las que tú escoges para que estén en tu lista en este caso bueno podéis ver que yo sí tengo hace mucho que uso fotorol y tengo una serie de amigos y finalmente finalmente puedes bueno bueno eso tiene varias ¿tiene? sí tiene publicidad tiene publicidad de eso no se puede tapar sale ahí arriba como la podéis ver o a veces sale en otros los lados no sé qué más les voy a enseñar aquí bueno no sé si queréis ver algo más un poco color hay otro ¿vale? o supongo que todos lo conocéis y la mayoría lo habéis usado el segundo grupo del que voy a hablar es caipico no voy a poner la presentación a pantalla completa esta porque creo que se ve lo suficiente así o si no tengo que ir saliendo o bueno sí voy a poner la presentación esta es la presentación es una comunidad virtual que se caracteriza por que te permite o no crear una URL es decir en Fotolog cuando creas una cuenta directamente te dan una URL y esa es la tuya en Hi5 no en Hi5 no tú creas una cuenta y entonces puedes elegir una URL personal o no elegirla y puedes modificar el fondo a diferencia de Fotolog que en Fotolog solo podías ponerlo de un color o de otro en cambio en Hi5 puedes ponerla distinta en Hi5 solo puedes bueno cuando subes los textos se suben en HTML DHTML o CSS y no permite Java bueno no se pueden cubrir los anuncios que vuelven también aparecen en Hi5 ¿qué diferencia hay entre esos formatos HTML bueno veamos esos son formatos el HTML y el DHTML son formatos de lenguaje es decir que serán en lo que aparecerán tus textos cuando los subas a la web la diferencia exacta de por qué está la D ahí delante no la he encontrado pero yo bueno es para que sepas que cuando lo subas a la red aparecerá en ese formato lo que es ¿te refieres a que aparecen en HTML o en HTML ¿te refieres a HTML o en HTML o en HTML sí bueno las fotos voy a hacer las fotos se pueden subir hasta un máximo de 10 MB que ya es más que en Fotolog puedes usar más formatos que en Fotolog si recordáis en Fotolog solo se podía usar JPG o TNG y aquí se puede usar GIF pero no admite BMP y PSD bueno se recomienda usar Mosquilla porque con otros con otros navegadores puedes tener más problemas o menos y especifica que no admite Fotolog no lo especificaba pero también tiene la la opción de de que tú puedas decir que una foto no te parece bien porque es de Granante o por lo que sea en cambio aquí sí que especifica que no puedes colgar fotos que contengan desnudos material pero violento o ofensivo y que si lo haces eliminarás o cuenta lo que da a entender de que está más regulado que el Fotolog que son los propios usuarios los que van en lo que yo tengo entendido que en Fotolog si la cual es una foto ostena el infierno yo tenía amigos que tenían fotos ostenas colgadas en Fotolog y no se las habían colgado que según tengo entendido según tengo entendido tiene que denunciar esa fotografía y entonces pasará un puede ser que haya cambiado pero según tengo entendido tú tienes que denunciar esa fotografía entonces un administrador la verá y decidirá si es obstena si no lo es si puede estar o no puede estar entonces si aquí te especifican no sé cómo funciona este pero sé que te cierran más rápidamente una cuenta de Hi5 con material osteno que una a este color bueno Hi5 permitía colgar vídeos pero este servicio ha sido restringido porque la persona que se encargaba de hacerlo bueno de permitir que se ha dado de baja y está en proceso de que vuelva a permitir es decir la persona no la en digamos lo que permitía que el Hi5 se colgaran vídeos se estropeó y está en proceso de volver a a permitir colgar vídeos pero por ahora no respecto a una opción que no tenía las cuentas de Fotolog por ejemplo es que permite tener correo como una cuenta de correo normal que todos sabéis cómo funciona en permite mensajería instantánea en Fotolog sólo puedes comentar las fotos aquí puedes mantener chat a tiempo real y también permite la creación de eventos que todo el mundo sabe lo que son creo porque hemos creado unos cuantos en Twinty de la clase y supongo que casi todo el mundo los habrá visto si no los habéis visto bueno pues eventos son tú cuelgas una información de que se va a celebrar cierto evento y la gente se suma o no se suma a él o te dice tú se lo envías a la gente que quieres que se entere y pones no enviar que no le viene a nadie más o que lo difunda y entonces tú puedes o no puedes ver quién va a ir a ese evento y quién no va a ir de High 5 yo no tenía cuenta me la hice para este trabajo entonces tiene otra tiene pocas monos tiene pocas pocas imágenes y pocos textos pero la verdad es que me ha parecido que vale la pena verlo porque es una comunidad que os me ha que es una comunidad que me ha que me ha que me ha que me ha vale bueno como podéis ver este es mi perfil vuelto a ver aquí el foto lo que ve la gente cuando busca este es mi perfil desde dentro es decir lo que yo veo lo que tú ves cuando te haces una cuenta pero lo que ven las personas que miran mi perfil sin ser yo ven este vale puedes escoger aquí tu estado y dejé sin hacer lo que es escoger una url para que vierais como se hace pero es muy fácil vienes aquí pone elige una url url personal de jai5 entonces clicas y decides cuál va a ser tu url yo siempre pongo la misma y así es más fácil la cosa de todas vale y ahora ya esa es mi url de jai5 y puedo usarla para que pone aquí tus amigos accedan o que otra persona acceda yo solo tengo que darla y puede ver esto que veis ahora también tiene eh lista de amigos tiene eh para colgar fotos ya he dicho que vídeos en este momento no tiene un álbum de recortes que no acabo de entender muy bien para que se usa tiene un diario donde puedes colgar tus textos yo tengo uno eh luego tiene grupos y favoritos que bueno yo aún no lo he hecho pero en algún momento lo haré porque me ha parecido que es sencillo de utilizar y que está bien es una comunidad que puede ser interesante para acabar voy a hablar de MySpace personalmente decidos que la vez que he hecho el el trabajo MySpace es la que menos me ha gustado me ha parecido que estaba que era compleja de usar que que si te pones es fácil es decir que si te pones como todo lo sacas y es fácil pero a mí me ha parecido complicado me gustan las cosas un poco más sencillas bueno es una comunidad virtual que te permite pues casi lo mismo que las demás crear tu perfil propio puedes también decidir poner URL o no modificar tu perfil como las demás con un fondo mostrar información personal una fotografía por lo que a mí me ha parecido un poco más complicado a lo mejor es porque las informaciones no están puestas directamente es decir yo cuando quise ver cómo se publicaban textos tuve que estar buscando hasta que encontré que era mi perfil blog se pueden subir archivos en html dhml o css no permite lenguaje java tampoco y bueno es muy parecido al high 5 las fotos deben pesar menos de 5 megabytes que es como como photolog pero permite hacer más cosas por lo que es un poco más completa puedes etiquetar las fotos ah eso en high 5 también se podía hacer se me ha olvidado deciroslo etiquetar las fotos y etiquetar quien sabe las fotos igual que pasa en plení también que va mucho la nación puedes subir bueno también especifica lo de los desnudos y el material violento u ofensivo en myspace puedes subir videos sin copyright te avisan de que si subes un video que tenga problemas con el copyright te cerrarán la cuenta supongo que aquí hay gente que tiene myspace por lo que veo y no sé si habrán tenido problemas con el copyright o no bueno igual que el high 5 también tiene correo como si fuera correo normal también tiene chat y permite la creación de eventos también la privacidad de del myspace tiene una cosa bastante especial que es el captcha no sé si sabéis que es un captcha seguro que lo habéis usado alguna vez cuando os creáis una cuenta y sale esa imagen que son como letras difusas para saber pues eso es un captcha tú puedes activar que este captcha aparezca a las personas que quieren colgar un comentario en tu en tu perfil puedes poner que tú tengas que introducir un captcha cada vez es decir te permite este servicio que las demás comunidades no te lo permiten y bueno tiene más cosas como son foros grupos música que si profundizáis un poco más lo veréis si queréis os pongo mi myspace pero debo recordar de que es un poco pésimo pero se me ha olvidado comentaros lo último ya que en fotos myspace es el único que te permite colgar una foto que te has hecho directamente es decir hacerte una foto directamente con tu cámara web y que se suba al instante normalmente te la tienes que hacer guardarla y luego subirla aquí te permite hacerlo directamente bueno veis ahí está mi myspace esa es una foto que me hice con una cámara web si soy yo me la hice en un ciber así que bueno pues si queréis ay y vio mi sesión pero bueno no 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 Bueno, no sé qué está pasando aquí. ¿No me deja entrar? Bueno, lo siento, no me dejáis entrar a la mía. No os perdéis nada. Y aquí se acaba el recorrido por las comunidades virtuales. Gracias. A ver, preguntas. No, yo creo que es que Fotolog me parece que sí que limita el número de caracteres, que no son espacios y no son caracteres. Es que a mí me sonaba anteriormente haber visto que ponía un número de caracteres, pero lo miré para hacer la presentación y no aparecía ese número. Y también creo que ahora, bueno, hace un tiempo aparte que está puesto un desastre bien instantáneo. Es una cosa del mensaje que está metida en Fotolog, creo. Bueno, ya lo sabéis, estas cosas cambian continuamente. Ana nos ha indicado que ha mejorado un poco. ¿Qué utilidad o beneficio tenían los que creaban las redes sociales o las comunidades virtuales? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Puedo decir la pregunta? ¿Qué utilidad o beneficio tienen los creadores de las redes sociales o las comunidades virtuales? ¿Perdona? ¿El que las hace? Sí. ¿Dinero? Sí. Mucho dinero. Cuanta más gente y más populares de tu espacio creado, más cuchilla tienes, más dinero. Pero una cosa, por ejemplo, ¿Tú en ti no tienes publicidad, no? No, pero está empezando a tenerla. O sea, hasta ahora no tenía, pero está empezando a meter. Si te fijas, creo que es en la zona donde tienen los eventos. Aparecen ventanitas tiquitinas abajo y ahora te empiezan a meter algo de publicidad. Supongo que con el tiempo, meter algo. ¿La publicidad da dinero a los creadores de las redes, como decían aquí? Creo que sí. ¿O te permite solamente mantener el sitio? Creo que aparte de mantener el sitio, te da dinero. Sí. 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 Pero también da mucho dinero a los que le ponen publicidad, con lo que he puesto yo en el Facebook y de todo eso. O sea, la mira porque se hacen, se van a conocer más. O sea, resulta todo en todo. Así que, bueno. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso sirve porque, por ejemplo, no sé si os habrá pasado en Fotolog, de vez en cuando te sale gente que te dice, pues, es decir, hemos dejado algunas cosas abiertas, solo os hemos explicado lo más general de cada una de las comunidades virtuales. Si profundizáis en algunas, veréis que hay cosas que no hemos explicado en clase. Por ejemplo, en Fotolog hay una cosa que se llama Miembros Gold, que son personas que pueden, puede ser que paguen una cuota o que le regalen por algún motivo ser miembro Gold de Fotolog. Entonces, creo que si rellenas todos los posts de comentarios, hay gente, bueno, hay promociones que te permiten, yo no estoy muy mentira, porque la verdad hace mucho que no actualice. Bueno, actualice con esta última foto y hace un tiempo que no he dejado. Pero según te había entendido, había promociones en las que si tú rellenabas una serie de fotos con todos los comentarios, te regalabas el miembro Gold. El miembro Gold de Fotolog tiene ciertas ventajas sobre los demás. Puede colgar más de una foto al día, que Fotolog solo te deja colgar una, si eres miembro normal... Permite que tengas más comentarios. Entonces, a lo que tú decías, ¿qué es lo que hace el captcha que permite que no...? Había personas que te enviaban mensajes que ponían, posteame tres veces y te contesto, o dime algo, no sé qué y no sé cuántos. Tú contestabas tres veces, pero este mensaje no te lo había enviado esa persona, te lo había enviado como un robot y mientras uno hace una programación que hace que envíe este mensaje a mucha gente. El captcha evita que los robots puedan enviar mensajes. ¿Qué era la respuesta a la pregunta, sí? ¡Obrado! 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 Con la experiencia que se me hizo... A ver, por favor, terminamos en cinco minutos. David, por la silencio, ¿no? Aportar un poquito más. A ver, os estoy mostrando una serie de posibilidades de comunicarse virtualmente, de personificar y de compartir el distribuido conocimiento. Bueno, hay algo ideal que podéis elegir, decir, bueno, esta es mi red social preferida, esta es la que yo utilizo porque me convence y porque me convence, porque tiene más posibilidades, porque tiene menos limitaciones, porque tiene posibilidad de subir fichas que pesan más, que salga de 8 megas, de 5 megas, porque los formatos me gustan más los JPGs que los PNG, etc. Podéis, podéis... las dos, o sea, podéis subir para ambas, ¿no? Podéis concluir en esto a fecha de hoy qué es lo mejor para comunicarse, porque son días, etc. En estos primeros meses de curso, por favor, estamos centrando en el módulo 3, todo lo que es colaborativo y de comunicación global. Está hablando de todo, ¿no? Los blogs... Bueno, de los wikis no hemos hablado, ¿no? Bueno, los blogs, los grupos Google, las redes sociales, los fotologios, los Google Log... Entonces, se puede concluir que hay una herramienta especial o herramientas especiales para no poder pasar de ellas. Entonces, yo creo que depende de gustos, por ejemplo, a la gente... a la... a la gente a la que le guste la fotografía especial, pues hará clic, pero, por ejemplo, clic más que para comunicarse es para compartir fotos y demás. Yo, por ejemplo, lo que más uso creo que es el Facebook, pero... porque básicamente es por lo que puedes hablar con gente de otros países, creo que por el que el dinero puedes hablar, pero yo creo que es cuestión a gusto. Porque algunos tienen una estética... O sea, tú utilizas Facebook. Vamos a ver... ¿Y tú? Yo creo que eso depende de las redes sociales en las que se mueran tus amigos. Es decir, si tú quieres publicar un evento de gente de clase, tendrás que usar la comunidad que use, más gente de clase, para que haya una mayor difusión. Yo, personalmente, antes usaba muchas más. Pero ahora uso... Fotolog, Twenty, el Hi5 me ha gustado mucho cuando lo he empezado a hacer aquí, así que supongo que continuaré usándolo. Y... Tenía un par más, pero ahora las tengo bastante abandonadas, así que... Va... depende. Yo creo que va por épocas. Hay épocas en las que te apetece más usar un formato, y hay épocas en las que te apetece más usar otro. Por lo que sea. También teníamos una página web con mi grupo de teatro, pero está bastante abandonada. Bueno, a ver, otra pregunta más y ya terminamos. Eh... ¿Qué os ha aportado este trabajo? ¿Ha merecido la pena hacerlo? Eh... ¿Habéis aprendido algo? ¿Os ha venido bien? ¿Ya os habíais todo esto? ¿Me ha merecido la pena responder a un público? ¿Lo habéis hecho solo por subir nota? A ver, eh... A... A... A mí me ha aportado... A mí me ha aportado descubrir, por ejemplo, el Hi-Fi, que... Que va a ser una red social que voy a utilizar. Y luego ha aportado unas cosas, pues... Como para descubrir... La gente que prefiere, que usa, que no... Eh... No lo he hecho solo por subir nota, porque es algo que siempre me ha interesado bastante. Lo de las redes sociales en Internet. Y entonces, pues... Ha sido una excusa para profundizar más en el tema. Que si no, no habría hecho. Eh... Sí, bueno, por ejemplo, ha habido curiosidades que... De los tres que he hecho yo, que les conocía, pero... Por ejemplo, el BIC le he usado muy poco y me pareció muy interesante porque me he metido más, he investigado más y he buscado la mejor información. Y, sobre todo, curiosidades de, por ejemplo, el BIC y el 20, como lo de la publicidad, lo de las empresas, lo de la privacidad... Y tal, curiosidades que vas encontrando en relación. Bueno, dos cosas más y ya terminamos. Te daros las gracias por el esfuerzo, por el interés y todo. Bueno, por transmitir las cosas y yo también. Nosotros habíamos aprendido algo, ¿no? Nosotros habíamos aprendido algo, ¿no? Nosotros habíamos dicho que... Y ahora, por favor, las cinco o seis personas que os habéis interesado antes... En la posibilidad de investigar sobre nuevos temas... Quedados... Y lo hablamos. Te digo, para siempre tener algo de más. Gracias. 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 Gracias.